Llegó Karen, a qué hora llegó? A las 12 de la noche y nos llamaron? Sí parece, pero ya veníamos muy bien. Hola, buenas, bueno Karen aquí está un niña, mira, muchas gracias, son dos viejas, disculpenme, pero usted sabe que son rey desde que ella me la dieron con la cabeza abierta muchachita ¿Qué pasa, señora usted? Bueno, y cuente qué pasó? No, yo no me voy a montar niña, yo dejé que caiga ahí un poquito caiga el niño, caiga el niño, y vino una señora, estaban ahí un tonillo, ellos pusieron chimes, ellos lo mandaron ahí pero supuestamente que usted le pegó, dice, no, eso es así, así más, caiga el niño ¿Así lo hizo usted? Sí, pero dicen que hasta los doctores lo miraron, dice, la verdad, no, mentira, ella decía, que la señora ahí está La abogada que le pusieron a ella, ¿y usted qué te, Karen? Somos primas, ella, iniciativa mi papá y... Ah, ¿están vecinos? No son primas, primas entonces. Es la mamá de ella, es la que es pariente de mi papá Ah, no, mi papi. Es su papá, ellos son alvarado también y yo no entiendo, pero... Y yo me dio lástima como estaba en un hospital con esta niña, a mí me dio lástima. Sí. ¿Por qué nadie le cuidaba a esa niña? ¿Por qué nadie le cuidaba a esa niña? Yo no sé, yo no estaba al canto porque, como vos, a ver, yo no vivo acá. Yo no vivo acá. Ah, ¿usted no vivía aquí entonces? No, ella no vive aquí. Yo tengo casa aquí de mis papás y la mía la tengo en Seipita, pero yo tengo propiedad allá arriba. ¿En la montaña? Sí. Allá arriba. Y mire que a mí me dio pesada porque estaba en un hospital de Tocóa con esta criatura y con el otro niño. Sí, bueno, entonces agarra a su niña Karen, así como me la dio, pues, no sé, usted si la mira más blanca, agárrela, quítela de esa bandilla. Quítela, que es que ya era por el sol. Quítela, los zapatitos. No, 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 las casetines no. No, no, va, es un loco. ¿Será que la va a cuidar bien Karen? Ah, sí, hombre, ¿cómo no? A mí como yo, se la cuido. Sí, hombre. No, 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 no. No, 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 no. Mamán, yo quería conocer la casa de Karen, hoy tenía gente que iba a conocerla, la casa donde vive. Vamos pues, miren, que lindo. Bueno, Karen, tráeme las otras dos bolsas. Aquí le traemos bastante ropa a las niñas, usted no me la dio sin nada, tráemela. Páseme la bolsa. Ahí, aquí le entrego la bebé Karen, así usted me la entregó aquel día en los brazos. Y ahora le entrego. espérate mire le acabemos de comprar una late leche ahorita mire otra muchacha otra muchacha que hicimos una casa y ella me dijo que necesitaba ayuda entonces por eso la idea está mire una late leche que se le compró ahorita está sellada y aquí está la otra que le compramos esto todavía tiene un poquito viene una entera cari viene pamperes esta ropita no se la pude lavar porque como ayer el socio de cada vez que le ponía le ponía entonces ahí le lavo usted la ropita oiga como se manejan los niños mire vendeja despierto los niños a los pepe está uno si en otras personas no la entrega no si entonces karen yo le entrego su niñita preciosa mire mire karen usted tiene mi número no pero yo quisiera conocer dónde vive usted vamos bueno tratamos de una moto te vamos a ir cari lleve este pepito está recién hecho está calientito vamos a ir a ver si vamos a ir allá a su casa a ver bueno ya le entregamos por mientras no por ahí no le pega sol mire que se despertó tan bonito ay karen no cuídela yo lo único que le quiero que la cuide vamos a su casa conoce su casa está muy está muy largo de aquí como cuánto 15 minutos unos 15 en la moto como 10 minutos si va pues vaya nosotros vamos a ir a su casa conoce y vamos si vamos a ir allá cuya niña cuya niña cuya niña oiga cuídela oiga si cuidado ahí vamos a ir a conocer la casa de karen ahorita si aquí no hay señal entonces ya tuvimos la entrega de la bebé en las manos de la bebé en las manos de ella la mujer no es nada de ella pero bueno siempre hay gente verdad que así como nosotros nosotros le cuidamos a la niña yo la cuide como o sea como cuida un hijo uno y la niña también la niña era bien paciente la niña era bien paciente no sé si ustedes quieren que la sigamos y damos el caso ustedes son los que mandan cualquier cosa que nosotros nosotros le preguntamos a ustedes o sea el canal es prácticamente a ustedes el canal es de nosotros ustedes es que han hecho el canal ustedes es los que lo han hecho entonces vamos a ir a conocer con el video y alguna borda video y y ustedes depende si quieren que pues como les digo karen no es karen es especial practicando karen no es una mujer me entiende yo siento también no nada que ver ella no prácticamente no el muchacho no sé el muchacho que es más joven que ella el muchacho tiene 25 años el chaval tiene 25 años si o sea yo a él al muchacho le platico una cosa y él me sale con otra entonces tampoco no le entiendo al chaval si a Ismael si y pues y ya karen pues mira puede ver que Ismael Ismael no está platicando con él y él como que no entiende le digo Ismael póngame atención lo que le estoy escuchando si 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 me dice entonces y ahí me saco otra cosa entonces no no entiendo pero al parecer Ismael tiene las hermanas ahí ponde ahí tiene las hermanas Ismael ahí tiene las hermanas Ismael entonces y gracias ahí a solamente a María García muchísimas gracias María por haberle mandado 50 dólares al niño en vivo le compramos 1050 nos salió una ropa de la niña y a hoy y a hoy le compré pampere a hoy le compré el pampere a la bebé Mateo muchísimas gracias dos latas de leche le compró Mateo Isabel yo la vendí a mamá y le multipliqué lo que hizo por esta bebé solamente por la niña mientras yo la tenía en mi poder solamente esas dos personas ayudaron a la niña así como mandó de 50 dólares en María García así mismo yo le le compré la ropa en vivo trae dos bolsas rayadas de ropita la bebé y solamente esas dos personas estuvieron ahí pendientes las niñas porque no tenía ropa las niñas los niños estuvieron bastante rojos porque ellos se arrojan entonces trae dos bolsas de ropa y otra ropita que les regalaron ahí el pan de rollo las dos ropitas y la otra se la cortaron si entonces si así es así es la cosa por aquí no podemos mucho grabar bien entonces vamos a cortar vamos a ver en la casa de la señora Karen vamos a conocer después de estar la niña allá vamos a conocer donde la niña va a estar viviendo supuestamente estos días la va a tener supuestamente estos días la va a tener esta mujer soqueando con ella no sé si son primas sé que no ahí en la casa va a estar ahí pues aquí la va a tener a ver si por algún carril no te vayas ni adelante por lo que te esperaste si bueno tenemos 10 minutos 10 minutos 10 minutos seguimos seguimos ahí va ahí va Karen en el mototaxi ahí va Karen con la niña ahí va Karen con la niña Gracias.